Oye, aquí se ve, se ve y doy, ¿no? Ahí se para hacerse, cantongo. Comandante, para el baile, se para dos. Para los de ese cantongo, es un compadre. Y se ve para todos los bonitos y fronteros. Bueno, se ve, aquí voy con la banda sin hígado. Vamos a irnos, la banda en la chamarita de sabor, es aquí, Merli. Siempre como manda, gracias, con una bacita chula. Ya, vamos a chopear los dos, tres, cuatro, cuatro. No, 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 no. Es lo más que suerte. Esa cumple sabrosa. La cumple sabrosana. 2018 va a crepe de sal. Otro, el tegrista Martínez. Ahí está, Ramón Fuentes. ¡Feliz cumpleaños, Daisy! ¡Me he venido con las gallinas! ¡Abrame, camarita, misterioso! ¡Sale, camarita!